¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con mi hijo? Se lo suplico. Cuénteme la verdad. Quería informarle personalmente de que he interpuesto una denuncia contra Alfonso Castañeda por agresión. Usted sabe que esa denuncia no va a ir a ningún sitio. No estoy de acuerdo. Se supone que es usted un buen abogado, ¿no? Y me está hablando de unas marcas que apenas se ven. Cualquier forense determinará que ha sido una agresión insignificante. Puede ser hospitalizado. Porque usted lo pidió. ¿O cree que me chupó el dedo? No acabo de sentirme a gusto en esa casa. Y menos lo estarás, Julieta, estando lejos. No iba a dejar a mi abuela sola. Y mucho menos sabiendo que hay peligro. Julieta. Pronto todo volverá a su sitio. Bueno, pues hasta entonces yo creo que lo mejor será que me quede aquí. Pero Dos Caras se dirige hacia aquí. En un furgón escoltado por la Guardia Civil. Hacia aquí, justo en este momento, pero sí. Creo que es una estrategia de su padre. ¿Qué pretende? De averiguar si eres tú, mi vida. O si eres él. Solo espero que no se le haya pasado por la cabeza hacer tal cosa porque... Es que eso es lo que yo creo. Si no es santo de qué me iba a mentir para ocultarlo, Nicolás. Emilia, ¿dónde para Alfonso? Todavía no me lo he echado a la cara. Por eso te he hecho llamar, para que me ayudes a reconvenirle, para quitarle esta locura de la cabeza. Hipólito, te solicito formalmente la mano de tu madre. ¿Y el resto del cuerpo no lo quiere? ¿Te quieres callar, Onésimo? Hipólito, por Dios, di algo. Lo lamento, don Tiburcio. Pero mi respuesta es un rotundo no. ¿Temes la llegada del ejército? Sí. Temo que el ejército quiera abrirse camino a sangre y fuego. Pero hay algo más que me aflige. Tengo un... Tengo un extraño presentimiento. ¿Qué sentido tiene todo esto? Yo no quiero vivir así. No quiero vivir así. ¿De qué estás hablando, Mauricio? De doña Francisca, ¿de qué voy a hablar? Decido yo a justiciar la pasada de mañana, al rayar el alba. Dios mío. Tengo que hacerlo, mi bien. No puedo esperar más. Me he negado a ello. Pero ya es llegada la hora de afrontar las consecuencias de lo hecho. Le pese a quien le pese. Esta vez no daré marcha atrás. No puedo vivir sin ti, ni siquiera respirar. Pues no te quedará otra, por dos motivos. Porque los rebeldes solo me quieren a mí. Y porque una vez que me justicien, habrás de vivir para vengarme. Para vengarte sin piedad, Raimundo. Quiero que padezcan tanto como yo ahora, que los envíes directamente al infierno, una por una. No estoy tranquilo, sabiéndole tantas horas solo. Hemos de dar a Severo la paz que nos ha pedido. ¿Quieres que le abandone a su suerte? ¿Es eso? ¿En un momento de semejante aflicción? No. Porque no pienso hacerlo. No, jamás te pediría algo así. Pero su duelo es algo que tiene que superar él mismo. Y si para ello tiene que alejarse de nosotros y del mundo, que así sea. Se acabó.